En conferencia de prensa, un trabajador petrolero afiliado a la sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana denunció públicamente ser víctima de persecución por parte de su secretario general, Gerardo Pérez Sánchez. Ello dijo solo por no estar de acuerdo con sus acciones y exigir respeto a sus derechos laborales. Vengo a denunciar públicamente al señor Luis Gerardo Pérez Sánchez, ya que tiene una persecución en contra de un servidor, por el simple hecho de pensar diferente, por el simple hecho de defender sus derechos, por el simple hecho y la libre expresión que no lo permite el señor. Ha exatado una persecución a tal grado de quitarme los derechos completamente de mi hija, falsificar documentos, meterle una sanción de una cláusula 32, que es muy recurrente en el sistema, en la cual han caído más de 300 trabajadores que por temor no denuncian. El único que ha hecho este señor es lacerar nuestros derechos. El trabajador asegura que llevará esta denuncia ante los juzgados, pues teme por su integridad y por la de su familia. La denuncia se va a meter de manera jurídica, civil y penal, a donde lleguen las consecuencias. ¿Por qué? Porque creo que ya estamos hartos de todo este tipo de situaciones. Estoy harto de que cada que yo vaya al sindicato se me esté coaccionando. Por lo tanto, yo por estos medios hago responsable a Luis Gerardo Pérez Sánchez y a su comité ejecutivo local, de lo que pase a un servidor, a su familia en Tampico, a su familia aquí en Suede del Carmen y a mis amigos que me acompañan. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.